Buenos días, mi nombre es Luis Beaumayre de Choyal y nosotros descubrimos el experimento de la llanta. Buenos días, mi nombre es Decatilia. Buenos días, mi nombre es Anika Terineo. Buenos días, mi nombre es Dayana Mejía. Buenos días, mi nombre es Andrés Martín Acosta. La pregunta es, ¿una llanta parte de un reposo con una distancia de 3 metros y un tiempo de 1,62 segundos? Debemos calcular su velocidad final y su aceleración. Vamos a calcular cuánto se demora la llanta en recorrer 3 metros. Se demora 1 minuto 62, 1 segundo 62. La fórmula que usamos para sacar la velocidad es distancia igual a velocidad por tiempo. Tenemos distancia que son 3 metros, el tiempo es 1,62 segundos. Distancia igual a velocidad por tiempo, 3 metros de distancia igual a velocidad que no la tenemos. El tiempo es de 1,62 segundos. Para sacar la velocidad dividimos 3 metros con 1,62 segundos, que es el tiempo que nos da la velocidad final, que es igual a 1.85 metros sobre segundos. Esta es la velocidad final. Bueno, la velocidad final es igual a 1.85 metros por segundo. La fórmula que utilizamos, la fórmula que utilizamos, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2, aceleración por distancia. Bueno, velocidad final al cuadrado es igual a 1.85 metros sobre segundos, aquí al cuadrado, porque la fórmula lo dice. Igual 0, que es la velocidad inicial porque es parte del reposo, más 2 que se baja de la fórmula, aceleración que no sabemos y distancia que son 3 metros. Bueno, entonces aquí como está 1.85 metros al cuadrado, entonces significa que lo tenemos que multiplicar dos veces. Y 1.85 al cuadrado multiplicado dos veces da 3.42 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Eso es igual a 2 por 3, 6 metros al cuadrado, 6 metros, es igual, que dividido es igual a la aceleración. Aceleración es igual, 3.42 lo multiplicamos por 6, B lo dividimos por 6, queda 0.57 metros sobre segundos. Tachamos 1 al cuadrado y queda 0.57 metros sobre segundos al cuadrado. Muchas gracias. Ya.